Venga, espabilamos, coño, nos levantamos todo el mundo ya pendiente de lo que va a pasar aquí, porque vamos a jugar el episodio número 15 del Galicity, vamos pura Champions, papá. Hemos pasado ya la fase de grupos y nos toca ahora eliminatorias, nos toca ahora también jugar la Premier. Estamos líderes de momento de la Premier League, de momento, pero va a ser muy dura, estamos sufriendo mucho, estamos luchando contra el Manchester City, contra el Manchester United, contra el Chelsea, contra el Arsenal, contra todos los grandes. Y chicos, yo veo que cada vez apoyáis menos los vídeos, así que por favor, si os está gustando esta serie de verdad, dadle a like, suscribiros, que hay mucha gente que no está suscrita y que sí que ve la serie, que sí que ve los vídeos. Y si veo que no lo apoyáis, seguramente gane la Champions y deje morir ya esta serie, ya de por finalizada esta serie, ganando la Champions, levantando la orejona y ya está. Si veo que lo apoyáis, vamos a por Champions consecutivas, podemos entrenar a otros equipos, podemos renunciar de Galicity e ir a por selecciones, intentar ganar el Mundial. Si no, mientras tanto, pues chicos, ganamos la Champions y ahí lo dejamos. Lo siguiente que voy a jugar, pase lo que pase, es el modo carrera de Alex Hunter FIFA 19. Se va a venir, que mucha gente me lo estáis preguntando. Se va a venir, igual, gano la Champions, hago una pequeña pausa si veo que esta serie sí que os gusta, hago una pequeña pausa y luego ya retomaré más adelante este modo carrera y nos centramos en jugar FIFA 19 el camino. Si veo que nos gusta, gano la Champions, cerramos esta serie y vamos ya prácticamente a por FIFA 19 el camino y después del camino, que eso va a durar poco, va a venir el modo carrera hijo Samu Galicia Jr. Así que, sin más contexto, te la tragas sin pretexto. Vamos allá. A ver si arranca esto bien. ¿Vosotros cómo estáis? ¿Estáis todos bien? Espero que vaya todo bien, chicos. A ver qué tal se da... ¡Ay, la Champions, tío! EA Sports, con texto, sin pretexto. Mira al rato AP. Continuamos carrera, venga, vamos a por allí. Hola, Mick Fury, ¿todo bien? Y Adriel, ¿qué tal? ¿Todo bien también? Toda la gente del chat. Hola, Ale, ¿cómo estamos? Nos toca contra el Wolfsburgo, octavos. Vamos a dar conferencia de prensa, subimos un poquito de ánimo de los chavales. Y ya está. Mudrik, que vuelva el equipo Mudrik. Demostrará que es perfecto para el puesto. Teniendo en cuenta que os enfrentáis al Wolfsburgo, que llega en tu situación, ¿cuál crees que será el desenlace de esta ronda? Mira, yo ya estoy pensando en la final, si tengo la verdad. Los jugadores lo harán bien, confío plenamente. ¿Qué opinión te parece tu próximo rival? La cabeza en el partido. Si mis jugadores se relajan, pagarán las consecuencias. Ojo, que nos hemos puesto a modo mafiosos, ¿eh? ¿Qué rey en tienes ahora? Pues mira, íbamos a ir a por el de Neuer, pero Neuer se ha fumado 17 porros. Nos cuesta... Tiene 20 años y 86 de media ya. ¿Aquí metemos a Mudrik ya o no? Carapinga se nos lesionó. Deberíamos ir a por un MC en condiciones, ¿eh? Tengo como mucha delantera. Mudrik no puede jugar aquí. Estamos jodidos, tío. Tengo como mucho ataque y poco más. Hostia, el Riyen de Cristiano, 85 de media ya, ¿eh? Va a entrar por Garnacho, Mudrik. Bernardo Silva no se ha retirado todavía, así que no podemos ir a por el Riyen. Adeyemi, Jalad, Mukoko, Wirtz, Caicedo, Pedri, Pacheco, Araujo, Frimpón, Valde la Font. Once tipo, ¿eh? Once tipo. Lo bueno es que si reventamos, entre comillas, a este equipo en la ida, en la vuelta, ya vamos como un poquito más relajaos, relajaos. La vuelta la podemos ver desde palco deep. No hace falta ni que estemos entrenando. ¡Uy, con nieve en Alemania! Perfecto. Perfecto. Vamos a merendarnos a los alemanes, chicos. Nos merendamos a los alemanes y ya está. Vamos a intentar que sea sencillo. Una merendada simple, ¿vale? Vale, 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 merendada simple. No han tocado ni la pelota, ¿eh? No han tocado ni la pelota. Primero de Wills. Si metemos dos más, metemos tres antes del descanso, simulamos ya y vamos a... Al siguiente partido, ¿eh? Me da un poquito de miedo por la liga, porque la liga sí que va a estar muy disputada. Qué bien la máquina ahí, ¿eh? Bien, Caicedo. Caicedo que tiene que ser muy importante, tío. Que con mamá pinga nos han jodido, pero bien. Vale, Jaulo, and Holland, Holland. Centrito pone centro, jalan. Mucoco, como llegaba Mucoco. ¡Pedri! Se vendió un poquito el portero, soy yo. Se vendió un poquito el portero, soy yo. ¡Sinchenko! Yo creo que se vendió un poco, ¿eh? ¡Hombre, Cris! ¡Bienvenido a Twitch, amigo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Llamo la bienvenida a todos aquí, desde Samo Galicia Corps. No fuera a juego, no fuera a juego. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Calentamos la garganta, empezamos a gritar. A ver, ¿qué pasa? Haciendo diabluras. Haciendo diabluras. ¿Qué fácil? ¿Qué se me dieron con peluja? ¿Saben cuál es el problema de Messi? Iman, que tiene 79 de media. Está ya jodido, se retira a final de temporada, Leo, ¿eh? Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido, también, porque si nos centramos en él ahora… A ver, ¿desde aquí a Dejevi? Puede ser uno de las grandes… Ah, bueno. Bueno, la verdad que hemos visto el lindo gol en este gran jugador. Y ahora la preocupación es para la defensa contraria, ¿eh? ¿Cómo van a ser para Renaldo y Ketty, chico, no se divirió? Joder, ¿cómo estamos? La madre que me parió. La última futursa de la cena. ¿Cómo estamos? Llegas, llegas, Wirtz. Ay, que se me ha matado Wirtz. A ver, este centrito para Holland. Ya está, tío. Ya está. Estamos reventando a este equipo, de verdad. Vamos al resultado, tío. Resultado. 2-5, tío. La ida y la vuelta está hecha ya. Y el Barcelona ha perdido contra la Juve. 1-3. Esto está sencillísimo ahora mismo. Oferta de traspaso por Garnacho. Lo voy a rechazar. Solo voy a vender a Martinelli. Si vendo, va a ser Martinelli, tío. Que está en traspasos, pero no viene ni Dios a por él. Rumanía como seleccionador. Rechazamos. ¿Cómo vamos de posiciones? Vamos segundos. Vamos a un punto del Manchester City. Jugamos contra Wolves. Creo que voy a sacar equipo B. Y simulación rápida, ¿eh? 1-2. Joder, menos mal. Gol de Cristiano Ronaldo, Rillen, chicos. El definitivo. El definitivo. Ha marcado el bicho, tío. El comandante. Continuamos. Pacheco, tío. Viene el Sporting Club de Portugal. A por nuestro Rillen de Sergio Ramos. Rechazamos. Ojalá vengan a por Martinelli. La verdad. Si vienen a por Martinelli, voy a por un MC. Contra el Manchester United. Lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar. A ver, que se ponga de rojo el Manchester United. Porque siempre me hacen la misma. Ahí, coño. Claro. Cuatro partido. A ver si reventamos pronto. Y nos vamos ya al siguiente. Muchas gracias por ese follow. Feliz domingo. Oye, hemos pasado ya los 6.000. ¿Qué sentido tiene eso? También nevando en Londres. Pues bueno. Bueno, en... A ver, nosotros somos de Liverpool, en teoría. Hemos quedado este equipo en Liverpool. Y cuidadito porque está empapado el CESP. Aquí Xavi no juega ni de coño. Aquí Xavi no juega ni de coño. Y nos enfrentamos contra de Ketelaere otra vez. Nuestra antigua perla. Joder, qué paradón. Joder, qué paradón. Estás de primero, pinchó el City. Pues ni lo vi, man. A ver, Pedri. Bueno. No había visto ni que estaba de primero, si te digo la verdad. Pero bueno, nosotros no nos fiamos entre los rivales. Joder, Pedri. Estaba solo dentro del área, cabrón. Venga. ¡Bú! Muchos mocos. Joder, qué golazo. Pa' dentro. Sextete no puedo ganar, Gabri. Porque ya nos reventaron de la cara, Bao, tío. Nos reventó el Arsenal. Que había un hándicap en ese partido que fue imposible. La cara, Bao nos la jodió el Arsenal, tío. Pero era el objetivo, ¿eh? El objetivo era ganar sextete y a tomar por culo. Pero nos jodió el Arsenal, pero bien jodidos, la verdad. Mira, flimpón, tío. Buena, flimpón. Buena, buena, buena. Va suya. Y jugamos, esa es. Con clase y con elegancia. Esta noche se vuelve en ambulancia. Por una cosa o por otra, pero sobre todo por lo que juega, siempre se habla de Messi. Qué bien, flimpón. Se confirman los rumos de remadio. Decidió ponerle fin a una carrera maravillosa. Qué bien. Muchos mocos. Creo que perdemos el nombre de más con esta camiseta. La verdad es que se va un grande, se lo va a extrañar mucho. Y están hablando de que Messi se retira, chicos, ¿eh? Que se va un grande. Ese partido fue una robada histórica, ¿eh? Creo que empezamos ganando sobrados y quedamos 4-3, me parece. Nos remontó el Arsenal de una manera que fue brutal. Buena de que te la eres, niño. ¿Por qué te vendí? Ahí lo tienes. Venga, esa es. La ponemos. La ponemos. Que alguien llega. Uy, muchos mocos como llegaba. ¡Muy! ¡Mano! Vale, 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 vale. Uy, a de Jimmy, niño. Dale, a de Jimmy. Sin miedo al éxito, hermano. Y va bien, ¿eh? Joder, está todo el Manchester United metido, tío. Todo el Manchester United metido en su puta área, tío. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenéis que pegar muy bien. Dos penaltis regalados. Joder, ¿cómo os acordáis de los partidos, tío? Yo es que se me olvida muchísimo, de verdad. Pero que os acordéis me hace mucha ilusión porque eso significa que lo vivís también conmigo. En esa posición, pero hay que remarcar que se ha adaptado bastante bien, ¿no? Si sigue así, te diré que se quede ahí en ese rol. ¿Quién está en el medio, tío? Necesitamos a alguien ahí. Que vale que está Moy, caicedo, ¿sabes? Pero mira, mira, es que mi hombre Moy está rodeado de seis ahora mismo. Pero claro, pero es muy listo y es muy inteligente. Bien, Wiltz. Uy, Wiltz, tío. ¿Cómo eres tan jugo, Wiltz? A ver, tenías que haber soltado un poquito antes. Te ha pesado un poco ahí el culo, pero bien. ¿Vale? Ya está. Ha marcado hasta caicedo, chicos. Ha marcado hasta caicedo. Respect for Manchester United. 2-0. Si metemos otro, vamos al resultado. ¿Por qué no me fío yo de estos pendejos? ¿Por qué no me fío yo de estos pendejos? ¿Qué bien Valde, tío? ¿Cuánto vale Valde? ¿Y cuánto vale la FON? ¿Cuánto vale la FON? Hay Valde, cabrón. Es lo que necesito, un MCO, eh. Te lo juro que lo que más necesito es un MCO, un MCO. Pero claro, el mercado de invierno ya se ha cerrado, man. Entonces, tengo que tirar con esto hasta el final de temporada ya. Mira de Jemi. Hoy, cómo ha cortado que pase más bueno era. Y va para el Ciborg. No puedo fichar, tío. Si es que, si ficho... Aparte, que no tengo dinero ahora mismo. Quiero vender a Martinelli. Llevo meses intentando vender a Martinelli y no da. Uy, muy coco, niño. Uy, muy coco, niño. De lo que eres capaz. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. ¡Ay! Me jodieron. Tráigase a la tortuga. Tengo siete extremos. No puedo traer más extremos ya. Se le fue la posesión al Manchester United. Ahora sí, se viene, se viene. Lo define. ¡Jaban! Vámonos. La bestia. La bestia. ¡Qué manera de extenderse en el aire para aprender una pelota memorable! Víctor con mejores goles que verán en la campaña. Bueno, Víctor revuelta la repetición. La bestia. Ir al partido. Ir al resultado ya. 4-0. Respect for Manchester United. Rest in pitch. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás, paquete de mierda? Que tienes que jugar un modo carrera para ser alguien. Oferta de trapazo por... Mira, solo vienen ofertas por Garnacho, tío. Solo vienen ofertas por Garnacho. Por Martirelli no viene ninguna. Nottingham Forest Copa. La Emirates. Jugamos de local. Voy a jugar con el equipo B igualmente. Lo que tengo que hacer en el equipo B... Es... Meter a Mudrik. Tengo que quitar a Messi. Voy a meter a Mudrik. Messi poco va a jugar ya, chicos. Garnacho de suplente. Y voy a meter... Ah, ¿dónde está Martirelli? Martirelli, Mucoco, Santos, Wirtz, Caicedo, Pacheco... A Quinn me lo voy a reventar también. Y me voy a poner Araujo, me la pela. Vamos así. Messi tiene 79 de media. Respeto ya para el hombre. Se merece un descanso. Se merece un descanso. Va a jugar las finales. Si llegamos, va a jugar las finales. Simulación rápida con el equipo B. Que esto tiene que ser un paseo con el equipo B. ¿Estamos eliminados de la FA Cup? Estamos eliminados de la FA Cup, chicos. Estamos eliminados de la FA Cup. Nos ha eliminado el Nottingham Forest, chicos. Que en español se dice el No Tengo Bosque. El No Tengo Bosque nos ha eliminado. Todo muy real, ¿eh? Todo muy real. Todo muy real. Otra oferta por Garnacho, por favor. Soltadme el brazo ya con Garnacho, por favor. Véngala por Martinelli. Simulamos también esto con... Mira, y además lo voy a jugar con el equipo B. Confianza tras la derrota en Copa. 1-1. ¿Cuántas cojones? Quedan cuatro copas. ¿Puedo ganar? No, he ganado... ¿Qué cojones? He ganado la Supercopa de Europa. Hemos ganado la... ¿Cómo se llama el torneo este que parece una ensalada? La... Sifil Cup, me parece, o algo así. O la Sifilis Cup. No sé cómo se llama. Llevamos ya dos esta temporada. Champions y Liga. Podemos hacer póker de títulos. Bruno Salinas. Rechazamos la oferta. Este es un catalano que salió bastante bueno. Nos está burlando Islám, coño. Por cierto, Islám, si llegas a estar ayer... Habría pasado algo, ¿eh? Si llegas a haber estado ayer, habrían pasado cosas. La Community Shield. Eso es. Y esto vamos a simular, tío. Tenemos 5-2 de global. 7-6 de global, tú. Es que no te lo crees. Es que estos Handicaps en las simulaciones no te los puedes creer, tío. Es de coña, ¿eh? Es de coña. Bueno, pasamos de ronda. Pasamos de ronda. Ayer me ofrecieron ser seleccionador de Marruecos y rechacé porque tú no estabas. Real, ¿eh? Y además, lo puedes ver en el directo que dije... Está Islám. Si está Islám, acepto ser seleccionador de Marruecos. Y no estabas. Y lo puedes ver en el directo perfectamente, ¿eh? Otra vez por Garnacho. La reconcha de la lora, de verdad. Otra oferta por Garnacho. ¿Saben qué? Confío plenamente en mis jugadores. Se me ha lesionado Mucoco. Se me ha lesionado Mucoco. ¿Cuánto tiene Mucoco? Siete semanas. Y hemos perdido el liderato. Bueno, tenemos un partido menos, ¿eh? Cago en la madre que me parió Mucoco. ¿Qué ha pasado, tío? El City me ha matado a Mucoco. A ver, bueno, sinceramente. Para eso lo trajimos también, ¿eh? Un poquito de Martinelli. Un poquito de Adeyemi. Vuelve a entrar. No, Messi no, tío. Que Messi tiene 78, el pobre. Déjenle descansar, tío. Está viejito. Déjenlo descansar. Ya jugó mucho. Ya jugó mucho. Vamos a ir al palco, tío. Porque es que no me fío, ¿eh? Porque no me fío, tío. Y todos de blanco, ¿eh? De puta madre. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Y ahí va avanzando nomás. Estoy pensando en Mucoco. Te lo digo de verdad. Estoy así, pensando en Mucoco todavía. Se va a escapar la pelota, le queda el arquero. Vamos a hacer una breve interrupción porque hay... ¡Santos! El Rillén de Cristiano tiene 86 ya, ¿eh? Tiene 86 con 19 años, me parece. 19 o 20 años el Rillén de Cristiano. Va a ser uno de los mejores del mundo y lo tenemos de nuestro lado. ¡Hostia! Mira, 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 jala. Cabrón. Luego no mete ninguna bien, ¿eh? No, no, no la vamos a perder, no se preocupen. Esta liga se queda. No se preocupen, esta liga es nuestra, ¿eh? De hecho, si ganamos este partido nos volvemos a poner líderes otra vez. Porque tenemos un partido menos que el City. Tarjeta roja al Tottenham. Chicos, gracias por la donación para fichar a Negreira. Está funcionando, chicos. Le están pasando cosas. Con uno menos tenemos que arrasarles. Va, empieza la segunda parte, va. Luego cambiamos un poquito a Martinelli por Mudrik. A Griseo Ronaldo por Haaland. Bien. Ya está. Con uno menos están muertos, tío. Con uno menos están muertos. Bueno, la verdad es que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no sumaba. Hoy por fin se les puede dar. Cuidado al Tottenham. Joder, ya estamos robando, ¿eh? Un poquito de cambios, tío. Martinelli out, un poquito de Mudrik. Cambiamos de banda. Mudrik por Adeyemi. Haaland fuera. Entra Griseo Ronaldo Rillén. Y mira, voy a dar, voy a dar minutos al primer canterano, ¿eh? Salinas, 66 de media por Moica y Cedo. Somos unos dioses de la técnica. Somos dioses de la pizarra, de verdad. Al Rillén de Cristiano es como que le noto que le falta algo de vez en cuando, ¿sabes? Ya está, tío. Irá el resultado, 0-2. 0-2, ganó el fútbol. Ganó el fútbol. Volvemos a estar líderes otra vez. Momento. Momento liderato. Y de puta madre, porque parece que hay parones ahora por aquí. A ver, se quieren ir Miguel Santos, Kruger, Castro y Costa. Kruger, se quiere ir. Tiene buena pinta, lo subimos. Kruger, Santos. ¿Dónde está? Castro este también se quería pirar. Que tiene 84 fuera. Santos, se quiere pirar también. Fuera. Y Costa. ¿Dónde está Costa? Tú que tienes man, 88 de proyección. Venga, lo subimos. Lo subimos. Y hay alguno... Hostia. Subimos al primer equipo, que este tiene buena pinta. Y este con 15. Ojo, eh. Con 15 también tiene buena pinta este man. Bueno, pero he rechazado a miles de selecciones, Islam. He rechazado a todas, si te das cuenta. Oferta por monte retirada. Perfecto. ¿Qué pasa, Rumanito? ¿Cómo estás, perro? ¿Todo bien? SamuLarincia. Voy a simular. Es que confío en mis jugadores, tío. De verdad confío en mis jugadores. 1-0. Perfecto. Gol de Frimpong, además. Lo más normal del mundo, eh. No es nada random esto. Lo más normal del mundo. Continuamos. Más tres. Y nos ha tocado cuartos contra el Liverpool. Conferencia de partidos. Subimos un poquito de moral y vamos a por el Liverpool, eh. Me da un poco de rabia que nos haya tocado un equipo inglés. Sinceramente. Nuestro equipo es uno de los mejores. ¿Crees que tu equipo podrá marcar más goles hoy? Ganar es ganar. ¿Esperas poder aportar regularidad a las actuaciones de tu equipo? Ya verás de lo que somos capaces. Y a mamar verga este man. Me da un poco de rabia el Liverpool, sinceramente, eh. ¿Jugar partido? Pedri Roja, tío. ¿Pero qué cojones está pasando? De verdad. Entre eso y que no me ponen bien ninguna puta camiseta. Es que es increíble. Dirección del equipo. Vamos a ver, Pedri, tío. ¿Qué cojones has hecho, Pedri? ¿Qué has hecho, tío? Mudrik. Si lo meto a Mudrik por aquí, vale. Es que estamos literalmente en la mierda, eh. De medios. Estamos en la mierda. Va a jugar Mudrik ahí. Partido importante para Mudrik. Messi entra en convocatoria, tío. Esto es Champions League. 86 ya, eh. 86 el riem de Cristiano, tío. Vamos allá. Jugar partido. Ellos también están reventados. Vienen también de la Premier ellos. Así que hay que aprovechar eso, tío. Que ellos también al final vienen cansados y les podemos pillar, eh. Ya, tío. Andaba un poco nervioso en el vídeo, ¿sabes por qué? Porque, eh... Lo primero. La primera vez que hablaba con él, cero confianza en inglés. Que no es un idioma que domine tampoco espectacularmente bien. O sea, me defiendo en inglés, pero tampoco lo hablo mucho. Entonces, yo lo entiendo todo. Pero a la hora de hablar yo, siento como que me trabo. Siento como que no estoy a gusto, tío. Y era como la de un... Eh, joder. Primera vez que hablo con alguien. En un idioma que no es mío. Un idioma que no controlo. Él tampoco controla casi nada de castellano. Entonces es la de, joder. Si la cago, la cago bien, ¿sabes? Venga, vamos a por el Liverpool. Mudrik de MC. Y Mukoko lesionado, macho. Lo de Mukoko sí me ha reventado mucho. ¿Qué hace Mudrik con la 13, tío? Joder, qué gusto volver a controlar a este perro, eh. Porque es que además es bueno de cojones. ¿Para qué, tío? Si ya tengo porterazo, Islam. Tengo porterazo con la Font. Llega, 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 la Font. Vale, ¿ves? ¿Ves, tío? Tenemos porterazo con la Font. Cuidado ahí está la contra ahora. Vale, Witts. Joder, qué bien se mueve Witts, tío. Es que da gusto controlar a Witts. Goleador como foco. Este Fernando está dentro de los cinco mejores goleadores de la Liga. Sí, quizá. Quizá me he dejado llevar lo que pone Wongskic. Quizá me he dejado llevar también mucho por nombres. Podría haber armado un equipo que hubiese sido mucho más... Hostia, mira qué faltita, eh. Podría haber armado un equipo de promesas. Mira, Witts. Joder, Witts. Qué suerte, tío. ¿Por qué tengo que meter a Messi en el 75? ¿Pasa algo si no lo meto en el 75? Si también el arquero sabía que esa pelota iba a pegar en el palo. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un... Joder, qué parada se ha hecho el cabrón, de verdad. Qué parada se hace en Alisson, de verdad. Bien Pacheco, tío. Mi hombre Pacheco que lo corta todo el rillen de Sergio Ramos, tío. Toma, Mudrik. Endiablao. ¡Pum! Una polla. Está encerradísimo el Liverpool. ¡Venga, coño, levanta a Mudrik! Van a llegar una vez y me van a meter gol. No estoy preparado. Míralo. Míralo. Míralo, eh. Hemos llegado tres. Joder. Contra. Ahora sí, Mudrik. Haaland. Androide. ¡No! Vaya pase de mierda, Wirtz. ¡Mata! Vale. Cagadón del Liverpool ahí. Cagadón del Liverpool. Te lo dedico, Santi. Por ese follow y por esa primera intervención en el chat. Santi Alm 0-6. Dedicada, dedicado al gol. Cogito que nos pueden dar un pase a cuartos. No, a semis. A semis de Champions. Y si lo vemos. De la alta formando el Reino. Esta lo había franquitado bastante. Y hoy le salió. De maravilla. La presión muy arriba. Raman la pelota. Y consigue el gol. Frente a la exageración. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota. Que se preste en el balonso. ¡Bulafond! ¡Bulafond! ¡Bulafond voló! ¿Buena? Mudrik. ¡Qué bien, Mudrik! Todo, 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 todo para ti. Todo para ti. Sí, tiene muchísima velocidad, tío. ¡Ay, Mudrik! Se me cayó un ídolo, la verdad. Se me cayó un ídolo. Lo creía... Claro, tampoco es Mucoco, eh. Que tiene 99. Bien, bien aguantado, Valde. Bien aguantado. Que vaya llegando, gente. Despejamos. A ver esa contrita. No la corre Mudrik, tío. No la corre Mudrik. No se abre y corre, tío. A ver si jugará la final de la Champions, confirmo. Porque es que puede que sea, además, el último partido de su carrera. Lo que creo es que le voy a sacar de suplente. No va a ser inicial. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que se quede sin resistencia. Dele Haaland. Dele Haaland. Déjela correr, Haaland. Esa es... Ahora sí. Qué celebración más mierda, eh. Es una celebración de mierda esto, la verdad. Yo creo que este año voy a ganar Premier y voy a ganar Champions. Y veremos qué pasa con este equipo. Porque ya me parece un abuso este equipo. Mira a Martinelli, qué rico se mueve también, tío. De la de Yemi, sin miedo. Sin miedo al éxito. Se les acaba de escapar la pelota. Por esto volvió a casa. Por esto volvió a casa. Por esto volvió a casa, Mudrik. Mira el resultado. 4-1. Bueno, 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 bueno. Me veo en semifinales ya, eh. No lo quiero decir, pero me veo en semifinales. Me veo en semifinales. Esto no tenemos que jugar con el B sí o sí. Con el B sí o sí, porque el siguiente partido ya es el de Champions. 3-2 hemos perdido, tío. ¿Cómo estamos en liga? Joder, es que está siendo muy igualado, sinceramente, eh. Bueno, este da igual. Jugamos equipo A y simulación rápida. 1-4 de total. 4-6. Perfecto. Perdimos el partido, pero ganamos el global. Perdimos el partido, pero ganamos el global. Pasa también el PSG eliminado al Real Madrid. El Manchester United cae contra el Chelsea. Y la Juve. O sea, pasamos literalmente. Galicity, PSG, Chelsea, Juve. No quiero al PSG. Si os digo la verdad, no quiero al PSG porque es un cementerio de elefantes. 10 millones más por pasar de ronda. Austria, cargo de seleccionador. Rechazamos. Y simulación rápida con el equipo A. 3-2. Perfecto. ¿Cómo vamos en liga, tío? ¿Cómo vamos en liga? Es lo que más me está rayando ahora mismo, eh. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! A 3 puntos. Muy bien. Me tocó el PSG de mierda, tío. Esto lo vamos a tener que jugar, eh. Menuda plantilla. ¿Cuándo va a estar Mukoko ya bien? Carapinga. Siete semanas está. En siete semanas está. ¿Mukoko cuándo, tío? En siete días. Vale, una semanita. Mukoko no llega a la ida contra el PSG, pero llega a la vuelta. Que esto es muy importante. Eso es muy importante. Y el rey de Cristiano, fíjate, tío. 19 años, 86 de media. Haran me gustaría venderle, si digo la verdad, eh. No me gusta cómo juega. Me he gastado mucho dinero en Haaland y no era necesario. Estoy buscando a ver si tengo a alguien cedido, algún MC que sea bueno. Pero yo creo que no. Por si acaso, ¿sabes? Bueno, Fleming. Con 81 de media lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar, tío. Fleming vuelve, Fleming vuelve. Aquí tenemos el MC que necesitábamos. Aquí está el MC, tíos. Volvió el canterano, volvió el hijo pródigo. Este man desde la temporada 1 la tenemos, eh. Le vamos a meter a banquillo. 81 de media de cambio es precisamente lo que estoy buscando. ¿Qué pasa, Reyes? Papurri, ¿cómo estás? Johano Borja. ¿Cómo estás también? Te mando un saludito, amigo. Bienvenido al chat. Johano Borja. Y muchas gracias, Percu. También por ese raid que me está haciendo. Mil gracias, amigo. Eso ayuda mucho a posicionar en Twitch, eh. O sea, si me queréis hacer cositas de estas, luego salgo yo en recomendados en los canales de Twitch. A ver, gestión del equipo, vale. Vamos a traer. Vamos a meter, por ejemplo, 75. A este Queen lo tiramos a la verga. Metemos a mi hombre Fleming, que nos va a salvar de esto. Fíjate, Mucoco y Carapinga, tío, por aquí. Y es que Fleming puede jugar mucho. Puede jugar mucho, tío, luego de suplente, ¿sabes? Incapié, MCD, Garnacho, Mudrik, Martinelli, por ahí. Perfecto. Lo dejamos así. Jugamos en definitiva, Santi. Estamos jugando en definitiva. Mira, si quieres, míralo aquí. Aquí te pone en definitiva ya. Bueno, ¿por qué me sale leyenda si lo juego en definitiva? Espérate. Ahora, joder. Pues no sé por qué me salía en leyenda. Pues ya está, en definitiva. Isaac Vieira, Leao, Odegaard, Jorginho, Thomas Partey, Mullen, Lenormand, Tomiyasu, Walker Peters y Ramsdale. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Tengo 34 años, Santi. 34 años, de verdad. ¡Ojo! ¿Cuánto pasará por la mente de este técnico que hoy está llegando a los 250 partidos como entrenador de este equipo? 250 partidos ya con el Galicity, chicos. 255 partidos con el Galicity ya. Acuéstate y suda. 250. Venga, vamos allá. Sin miedo al éxito. Esa es la Fernando Palomo junto al matador Kempis. Una vez más la Inglis o Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Arsenal contra Punt Dogs. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento. Con lo que vamos a ver hoy. ¡Muerde, muerde de Jimmy! Sí, hombre. Sí, hombre, te vas a ir tú. Sí, hombre, el puto Isaac este. Se me va a pirar del Rillen de Ramos, ¿sabes? Un saludo, Ramiro. ¿Qué tal estás? Tío, ¿sabes qué es lo que le falta? Le falta a Haaland. Último pase. A ver, si no sería ya un delanterazo del puto Copón, ¿sabes? Pero por lo menos jugando con él dices, joder. Te da muchos pases mal, tío. Entonces, Márquez y tal, de puta madre. Pero mira este, por ejemplo, aquí aguantando. Es Dios, tal. Viene por aquí, un poquito de medio. El pase aquí ya te lo dan bien. Viene esa de Yemi. Y sencillo, ¿sabes? Hacer la pared ahí, de puta madre. Soy periodista, tío. Y me toca viajar muchas veces también a diario. Entonces, hay días que llego reventado a casa y no me da para más. Llego muy cansado y necesito descansar. No estoy para hacerme tres horas de directo o algo, ¿sabes? ¿Qué tal, flaco? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. ¿Todo bien? Mira, un poquito por aquí. Un poquito de tal. Mira el marquillito de Haaland también. Muy bien. Interceptado ahí. Odegaard también me atrae bastante. No os voy a engañar. Joder, qué pasa más malo. Pero Odegaard creo que se nos va mucho. Estamos a tres. A tres del City. Vamos a ver, Yemi. Vamos a ver, Yemi. ¡Ay, qué paradón, cabrón! Lo acabo de decir, Chris. 34. ¡Mano! No lo va a tirar Haaland, ¿eh? Lo va a tirar esta bestia. No quiero más Haaland en mi vida tirando penaltis. Estoy hasta los huevos de fallar penaltis. Pues creo que es verdad, tío. También muchas veces las personas que son más conscientes, por llamarlo de alguna manera, también son las más desgraciadas porque también creo que piensan mucho, ¿sabes? Pues no creo que sea cuanto más inteligente, más triste eres, pero sí que cuanto más consciente eres de la realidad, más consciente eres de la sociedad, también más te afecta, ¿sabes? No sobre todo por temas cotidianos, sino también por temas de desigualdad, por temas de decir que está mal planteada la sociedad, ves que la sociedad es una egoísta, ves que Haaland es una puta bestia y no puedes hacer nada contra ello. Es lo sencillo. La bestia Haaland. El reyente que se ha arruinado tirando penales todavía no lo he probado, siendo sincero. Pero si queréis lo probamos. Mira, sacamos ya a Haaland, que el nada se viene ya eliminatoria contra el PSG. Lo sacamos ya para que vayan descansando. A Deyemi también lo necesito bien fresco como una lechuga. Guiris está también un poco jodido y voy a sacar aquí a Fleming. Y vamos viendo. No, la caca estaba en el Everton, ¿eh? Manda cojones que este equipo me haya echado de la cara. Menuda encerrona aquel partido, tú. Vaya hándicap. Eso es, prolongamos más. Qué bien la nos dejó pasar, tío. Venga. Ay, coño, qué mal. Se ha equivocado, Bulldogs. Mira, los cambios ya, tío. Así veis también que no lo suele ver mucho. Así veis también al reyente de Cristiano. Porque lo suele tener de suplente y con el equipo B siempre simulo. Muchísimas tensiones del ambiente. Pero vamos, tiene 86 de media y al manco 19, ¿eh? Este compañero es un partido diferente. Es un partido especial a la vez. ¿Por qué? Porque tenés que demostrar que te has olvidado un poquito de ellos. Pero que de cualquier manera los pensamientos van a pasar por todos sus momentos lindos y no lindos que tuvo en este equipo. Este es Cristiano. Este es el Rillen. Pero mira qué potencia tiene. Mira qué velocidad. Tiene 99, ¿eh? Si no me equivoco. Es matador este tío, ¿eh? Te lo juro. Es un puto toro. Es un toro. Sí, de que te la aire. Está... De que te la aire o lo que sea. Está en el Manchester United. Hemos jugado hasta hace nada con él, ¿eh? Vamos contra él. Que el pobre se estará tirando los pelos diciendo, ¿en qué momento he fichado por el Manchester United? Ahí está el Rillen de Cristiano, chicos. Primer balón que toca dentro del área. Asesino del gol. Asesino del gol. Que de hecho le he dado... Le he dado el 7 por decir, tío, ya está. Si realmente Cristiano Ronaldo se parece el 7. Está en su primer. Está en su prima. Cuidado con las primas, ¿eh? Cuidado con las primas que tenemos un problema. Que me está picando, tío. Que me está picando la barbilla, joder. Dejadme rascarme. Martínelli. Martínelli. Está quedando sin problema la pelota. Ahora. Giorginio. Rafael Leao. Walker Peters. Este es Martínez de Gord. Voy a ir al resultado, tío. 1-5 gol de Martínelli. Hakimi no, tío. Porque tengo... Tengo a Valde, tío. Con 90 de media, ya. Vamos a por el PSG, tío. Hay que destruir a los equipos Estado, tío. Mira Mbappé. ¿Equitique? ¿Quién coño es? Mikautazde. Neves. Fratesi. Rodri. Marquinhos. Fofana. Hakimi. Mendy. Ganable de sobra este partido, eh. Es ganable de sobra. Nos podemos ver en la cara del PSG. Ganable de sobra. Mira a Kylian. Kylian contra Haaland. Va a ser un Kylian contra Haaland, tío. Bienvenidos al Parque de los Príncipes. Escuchad de copito por ese follow, amigo. Donnarumma. Con Mario Alberto Kempes. Les habla Fernando Palomo. Quédense acá porque lo que va a arrancar será un partidazo la ida de las semifinales. Ya, en el momento de que le ha testifo a un portero. Es que estás acabado como equipo, eh. Hace de un partido de ida y vuelta porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. Mira a Hakimi. Islam, ahí está tu Hakimi. Qué pesados con Mudrik, coño. Vende a Mudrik. Compra a Mudrik. Vende a Mudrik. Compra a Mudrik. Si lo vendo, lo tengo que comprar. Si lo compro, lo tengo que vender. Oye, ¿qué pasa? ¿A los míos no los van a sacar? ¿Los del PSG son más guapos o qué? ¿A mi equipo no los sacan o qué? ¿Qué puta broma es esta? ¿Qué puta broma es esta? Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención. Al menos desde... Hostia, si le sacamos amarilla a Mbappé, se pierde la vuelta. Cuidado que podemos hacer la guarra, eh. Sabu Gali XD, un saludo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Si le sacamos amarilla a Mbappé, se pierde la vuelta. ¿Quién va con el PSG? Ahora, por fin. Ya ponen a los míos. Ya era hora, coño. Chicos, que gane el mejor. Y si no, el PSG. Haaland contra Mbappé. Concentrados todos, eh. Si no gano esta eliminatoria, dimito como entrenador del Gali City. Poca bromas. Lo digo totalmente en serio, eh. Si no llego a la final y la gano, dimito como entrenador. Si con este equipo no soy capaz de ganar una Champions, soy un mierda de entrenador. Y no merezco ser entrenador nunca más. Haaland mejor que Mbappé. Haaland mejor que Mbappé, chicos. Haaland mejor que Mbappé. ¿Qué opinan de Haaland? Callando bocas. Mira qué control. Y pum. 200 millones. Sí, sí, 200 millones. Pase a semifinales de la Champions. ¿Cuánto pagas tú por ello? Si nos han dado ya 50 millones por jugar esta Champions. 50 millones de momento. De momento nos ha costado 250. ¡Hola! Tú que entró la asesina. Pero a cuánta velocidad le ha dado. La verdad es que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, eh. A ver si hay quien sale también. Y ya hemos visto que era un colazo. Y la pizarra por ahora uno a uno. Confíen, eh. Confíen, 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 confíen. ¡Dobla, Valde! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Falta! Cuidado, eh. Cuidado. ¡Una polla! Igual le tengo que partir la pierna a Mbappé, eh. Me meo. Fuera de juego, clarísimo. Clarísimo el fuera de juego, chicos. ¡Muy! ¡Backflip para el chat! ¡Backflip para el chat! ¡A tomar por culo! ¡1-2! ¡Hay partido! Y ahora le voy a romper el ligamento a Kylian Mbappé, tío. Le rompo el ligamento cruzado y ya está. Y este partido está ganando. Espectacular fue toda la jugada y al final. No le parto, eh. ¡Pero chico! ¡Pero chico! ¡Pero chico! ¡No, Mbappé, tío! ¡Que salga un poquito de casa! Lo bueno no me han sacado a amarillar agujo. Es lo único bueno. ¡Martinelli, cabrón! ¡Martinelli, cabrón! ¡Martinelli, cabrón! ¡Está enfermo, Kylian, tío! ¡Está enfermo, eh! Tienes que llegar Valde, tío. ¡Tienes que llegar Valde! ¡Levanto la pelota! ¡Vale! ¡Ay, joder! Y va a salir a la contra como un rata. ¡Hablando de ratas! ¡Hablando de ratas! ¿Qué le pasa a este enfermo? ¿Qué le pasa a este enfermo, tío? ¡Qué buena voy! ¡Ay, qué buena era! ¡Mantenemos, mantenemos, mantenemos posesión! ¡Ay, a de Yemi, cabrón! ¡A de Yemi, tío! ¡Qué noche grande! Y es que estoy sin Mucoco, tío. Mucoco es el Mbappé del pueblo. Y estoy jugando sin Mbappé. Sin mi Mbappé. Vamos, que es Mucoco. ¡Uy, qué pase, Wiltz! ¡No! ¡Puto bar! ¡Puto bar de mierda! ¡Qué pase había metido Wiltz de enfermo mental, Wiltz, eh! Tío, le tengo que partir la pierna a Mbappé. Pero es que no quiero porque me van a sacar roja, tío. Y encima no se va a lesionar el cabrón. Si no, si no clasifico a la final de la Champions este año, dimito, eh. Va partido. ¡Joder, la Font! ¡Joder, la Font! ¡Joder, la Font! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Como suicidas! ¡Como suicidas para arriba! ¡Ay, cabrón! Segunda parte voy a sacar al Riyan de Cristiano para que ponga orden, eh. Para que ponga orden y ponga las cosas claras encima de la mesa. Vamos, Frimpong. ¡Dale, dale, niño! ¡Adeyemi! ¡Coño! ¡Buena Haaland! ¡Buena Haaland! Aparece, aparece, aparece el Cibor, eh. No se preocupen. No está pecheando. Se está guardando. Pedri, que disparo de mierda, Pedri, coño. Había que terminar jugada, tío. Me están metiendo, me están metiendo, me están metiendo muy encima. Martinelli, Martinelli, que no estás haciendo nada, Martinelli. Fernández, Fernández, entusiasmadísimo va el arco rival. ¿Qué pasa? Están enfermos, tío. No pierden una pelota. Rodri. Le quedó el balón y el peligro. Menos mal, creía que iba a pitar penalti. El peligro era buena. Creía que iba a pitar penalti, sinceramente. Estamos jugando fatal, sinceramente. Estamos jugando fatal. Ahí va, militado, para definir. ¡Gol! ¡Gol! Me niego, me niego a que me eche de la Champions este club estado. Me niego, me niego. Si no elimino al PSG, renuncio como entrenador. Y os lo digo de corazón, ¿eh? Os lo digo de corazón. No llego ni a terminar la liga, renuncio. Me niego. Arriesgado, pero saco a Mudrik. Saco a Mudrik, que es pura velocidad. Al reyén de Cristiano Ronaldo y a de Jemi por aquí, tío. Arriesgado, sé que es arriesgado. Sé que es arriesgado, pero es lo único que tengo ahora mismo. Y a Fleming le voy a sacar por Witts. Por Pedri. Tiene mucho más físico. Tiene mucha menos magia, pero mucho más físico, ¿eh? Aprendan porque esto es de entrenador. Lo que estoy haciendo esto es de puro entrenador. Como Pep Guardiola con el falso 9. Aprendan. Puta de Jemi, te tenía que haber cambiado a ti también. Saquen libreta y aprendan de fútbol, chicos. ¿Qué hacemos? La reconcha de la lora, que me da un infarto. Ahora, en la contra. ¡Ay, muy cabrón! ¡Ay, muy cabrón! Si aguantamos, no va a ser muy difícil, ¿eh? Pero esa es, esa es. Buena, 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 buena. Fleming. ¿Ves? ¿Ves? Este es el que ha entrado. ¡Ay, Cristiano! Tienes que saltar 7 metros, tío. Aquí es donde vamos a sufrir. En las contras vamos a sufrir una barbaridad, tío. Pero vamos a tenerlas y las tenemos que aprovechar. Me mearon. Rillen de Cristiano. Domando, domando al PSG. ¡Domadita! ¡Domadita, bro! ¡Mira qué domada, bro! Rillen de Cristiano. El comandante. ¡Suuu! ¡Cuando más se necesita siempre aparece el comandante, chicos! ¡Coño! Estamos en semifinales. Nos estamos jugando la final. 3-3. Venga. Mudrik. Mudrik tiene que hacer locuras en banda. Tiene mucha velocidad. ¡Vale, vale, vale! Confíen, confíen. Confíen. No puten y confíen. Bienvenido, Calvo. Bienvenido, Lwin Trunks. Muchas gracias por esos follows, amigos. 6.021 ya. Ayer llegamos a 6.000. Está enfermo, está enfermo, está enfermo. ¡Hostia, la Fon! ¡Hostia, la Fon! La veía dentro a 700 kilómetros por hora. Que le iba a dar una hostia al balón de 700 kilómetros por hora. Que no le iba ni ver la Fon. ¿Qué le pasa? ¡Está enfermo! ¡Joder! Venga. Hay que abrir bien bandas, tío. No tienen casi bandas ellos. Hasta aquí, fíjate lo que llegamos con nuestros laterales. Se abre bien por el costado. Aparecen opciones. ¡Cara el vuelo y me peligro! No me lo creo. ¡Pero a Deyemi! ¡Qué ha pitado! A continuación, lo que se viene en estas... ¡Qué pita este cabrón! Si me contagiaste lo de enfermo, tío. Me mola mucho la palabra enfermo, la verdad. Tenemos que aguantar esto. Esto es lo que hay que aguantar. Y si hay que meterle... ¡Esa es! ¡Buena Ronald! ¡Ya era hora! ¡Mi Ronald McDonald! Es obsceno este tío, ¿eh? ¡Mudrick! Un poquito de banda Fleming. ¡Cristiano! ¡Rillete, Cristiano, comandante! ¡Ay, qué mal! ¡Siga! ¡Puf! Le iba a ir a matar a ese tío. No me podía dar el pase a Mbappé solo, tío. ¡Ay, frimpón! Te han roto la cintura, bro. ¡Cambio toda! ¡Esa es! ¡Mudrick! ¡Hasta adentro! ¡Comandante! ¡Muy mal en el despeje, ojo! ¡Mudrick! ¡Mudrick! ¡Presión, Mudrick! ¡Presión, Mudrick! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Si vengo para que asfixies a Raf! ¡Esa es! ¡Esa es buena, Mudrick! ¡Te he sacado para que literalmente asfixies a Raf, tío! ¡Y jugamos, banda! ¡Buena, Mudrick! ¡Wirtz! ¡Adeyemi! ¡Es mano, es mano, es mano de Adeyemi! ¡Es mano de Adeyemi, chicos! ¡La falte es bien cobrada! ¡Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain! ¡Minuto 77! ¡Tengo que hacer algún otro cambio, eh! ¡Garnacho! ¡Récele lo que sepan a Garnacho! ¡Voy a cambiar de banda! ¡A Garnacho por aquí, eh! ¡Incapié por Pacheco! ¡Pacheco está reventado! ¡Minutos importantes para Piero, eh! ¡Mano! ¡Vale, perfecto! ¡Y cambiamos! ¡Yo creo que esto, esto! ¡Se va a decidir en la perrera, eh! ¡Y ahí necesito a todos los hinchas a muerte! ¡No, comandante! ¡Era la última, yo creo! ¡Era la última que íbamos a tener! ¡La habíamos hecho muy bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vaya jugada, tú! ¡Vaya remontada! ¡Vaya jugadita, tío! Mira, este pase es criminal. Este pase es criminal. Y Mudrik lo he cambiado de banda yo. Acuérdense que lo he cambiado de banda yo. No es Garbanzo. No es Gazpacho. Es Mudrik. No es Gazpacho, tiki-taka, niño. Y ahora, hacer lo que haría cualquier persona de bien. Ultra ofensiva. Que sea obsceno. Voy a meter un puto autobús detrás en la portería, eh. Ultra defensiva. Lo que haría cualquier persona fair play. Y a perder tiempo y a tirarme al suelo y a fingir lesiones. Sí soy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú no lo has hecho nunca, payaso, o qué? Nunca lo has hecho, ¿verdad? Tú nunca lo has hecho. Míralo. ¿Eh? Claro. ¡Falta mía! Bueno, qué vergüenza. Qué escándalo. Qué escándalo arbitral es este. Chicos, se viene la robada. Se viene la robada. ¡Una polla! Mira el niño. ¿Veis al niño? ¿Veis al niño? ¿Sabes lo que no va a ver el niño? Una fina de la Champions con el PSG. Es lo que no va a ver el niño. Haber elegido ser de un club grande, pa. ¡Bumba! A tomar por culo. Obsceno, ¿eh? Minuto 89. Donnarumma, la cagas. La cagas, Donnarumma, ¿eh? La cagas, Donnarumma. ¡No! ¿Pero por qué no controla bien? ¿Qué le pasa a mi equipo? Está roto, tío. Tengo a los jugadores como que les pasa algo. Obsceno. Mudrik. ¿Quién entra? ¿Cómo marca Cristiano ahora qué? Pita, árbitro. ¿Qué es el minuto 6 ya, tío? Vale. ¡Bah! La vuelta en la perrera, tío. La vuelta en la perrera. ¿Y sabéis quién vuelve? Vuelve Mucoco. Entrevista pospartido. Se lo merecen mis jugadores, ¿eh? Vuelve Mucoco en la perrera. Vuelve Mucoco. Pregúntame lo que quieras, periodista. Eres buena gente. ¿Habéis encarriado la eliminatoria con una victoria a domicilio? ¿Os coloca esto como favoritos? Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel. Y me la pela. ¿Habéis marcado el gol decisivo? ¿Qué opinas del partido? Ahora toca centrarse en el siguiente choque. Mendy ha sido... Bueno, Mendy me come los huevos. Hemos jugado a lo nuestro. Ya está. Hombre, Facu. Espero que no sea nada... Pa. Continuamos. Vuelve Mucoco, ¿eh? ¿Qué le pasa a Mucoco? En dos días vuelve Mucoco. Vale, esto era para cambiarle de extremo derecho. A Mucoco. De momento lo vamos a mantener. Mucoco vuelve el nada, tíos. Continuamos. Contra el Leeds United. Posiciones. Primeros. Contra el Leeds United. Vamos con el equipo B. ¿Peligra la Premier? Me da igual. Lo que no puede premiar es la... Peligra es la Champions. Perfecto. 2-0. Adeyemi y Mucoco que ha vuelto. Vuelve Mucoco. Vuelve Mucoco. 86, Santos. Yo creo que has visto mal, ¿eh? 90 a Mucoco. Otra vez el Real Madrid por Garnacho. Dejadme en paz a Gazpacho, tío. Está guapo el uniforme del Galicity, ¿eh? Plantilla. Plantilla. ¿Con qué vamos a jugar esto? Con Jalanda de Yemi. Martinelli fuera. Obsceno. Mucoco. Aquí. Santos 86. Y quitamos a este man. Sí. Esto va así. Chicos, se viene... Se viene... Vamos a jugar partido directamente. Voy a hacer pis mientras sueltan... El himno. Espérate, que he cambiado esto de personalizar. Que venga con la segunda equipación, coño, esto. ¿Vale? Y vale. Perfecto. Continuamos. Es la vuelta, chicos, ¿eh? Esto es la vuelta, ya. Si ganamos esto, estamos en la final de la Champions League. Vamos allá. Con fe. Con fe. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a ese maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de fuego. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Las dos aficiones ya se preparan para el partido de vuelta de esta extraordinaria semifinal. Y en la cancha Bulldogs, contra el gran Paris Saint-Germain. Yo te digo, Fernando, que este equipo, con la ayuda de su gente, después de haber ganado el primer partido, no va a tener problemas. Oye, muy mal la perrera, ¿eh? Ni una bengala ni nada. No habéis echado nada, tíos. Ni una bengala ni nada. Ahí, cuatro cartulinas mal puestas y nada. Ni un herido de bala, ni un navajazo, nada. La perrera de verdad lo voy a llamar la guardería, en vez de la perrera. No, Sergio Ramos, tenemos nosotros el Riyan, chicos, ¿eh? Es Pacheco, es Pacheco el defensa. Ahí vamos, tío. Y Tifo Haaland. Si ganamos este partido, ves, Andrés Pacheco, que está con amarilla, además, como Sergio Ramos, no falla. Ahí está. Y Eulogos Santos, también, el que está de amarilla, es el Riyan de Cristiano Ronaldo. Y esta temporada se retira Messi. Espera, 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 espera. Cuidadito, ¿eh? Fotito de equipo de leyenda. Equipo de leyenda. Y aquí el PSG, chicos. Vamos a ello, tío. Vamos a ello. Calma, ¿eh? De momento, 4-3, vamos ganando la eliminatoria. Calma. Calma. Vuelve Mukoko. Eso me da tranquilidad, tener a Mukoko arriba otra vez. Quitada, coño, tortuga de mierda. Tu ídolo, mi mascota. El enfermo de verdad es este hombre. El enfermo de verdad es este hombre. Este es el enfermo de verdad. Y pérdida de Mbappé. Y pérdida de Mbappé. El cibor, el sin sentimientos, el robot. Más frío que tu exnovia. Con menos corazón que tu primera novia. Ahí lo tenéis. No, 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 ya la cagamos, ya la cagamos. Vale. Qué presión más alta tienen, tío. Lo bueno, que claro. Ay, Mukoko, qué pase. Me has fallado, Mukoko. Estaba viendo ya a Haaland. Mukoko, Mukoko, ¿dónde va? Mukoko, está loco, está loco, está loco, está loco. ¡Que la caga! ¡Qué falta más buena hemos sacado, ¿no? Jugada ensayada, chicos, eh. No se preocupen. Está todo dentro de los planes. Este era el plano. Este era el plano. Que se confiase en cambiar aquí, mira. Wiltz, eso no estaba ensayado. Wiltz tenía que finalizar en la primera. Si le tengo que pegar una patada a Haaland, a Mbappé se la voy a pegar, eh. Pero sin ninguna duda, además. Sin ninguna duda. Se la voy a pegar, pero vamos, le voy a destrozar la tibia, el peroné y la vida. Ahora yo me pregunto, ¿el director técnico de la defensa contraria habrá preparado algún plan para frenarlo? Wiltz, coño. Estás un poco lento, eh. Ahí la font. Ahí la font. Muchos mocos, muchos mocos, tío. ¿Quién es Mbappé, tío? ¿Quién es Mbappé? ¿Quién es Mbappé a lo de este enfermo? ¡No! ¡No! ¡De Rabona! ¡De Rabona! ¡De Rabona! Domadita, domadita a un club de estado, chicos. Lo de siempre. Podrán tener todo el dinero en el mundo, pero jamás van a tener una Champions League. Domadita al PSG. Simple. El arte de la doma clásica. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Apura contra, tío. Si es que está altísimo el PSG. ¡Revienta, Hallam! ¡Vete a tomar por culo, Hallam! ¡Vete a tomar por culo, Hallam! Sin dificultades, le regalaron el balón. Moy, tío. Hay que espabilar un poquito Moy, ¿eh? No, no, no. Están congelados en el PSG, chicos. Perfecto. Y me he cargado al tío, que era lo que quería. Domadita. No tan domada. Hostia, ha cambiado ya, gente, el PSG, ¿eh? ¡Lemar! ¿Qué hace el PSG cambiando, tío? Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Un balón que no se le complica a Domadruma. ¡Ay, señor! Creía que iba a salir el portero, porque hay veces que sale automáticamente. Digo, como salga, le voy a clavar una baselita, que va a ser un gol de antológico. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Nada! La tortuga está seca, chicos. Se secó la tortuga. ¡Ay, Moisés! ¡Ay, Moisés, niños! Si te llegas a lanzar a por esa. La tortuga está domada, chicos. Le doy lechuguita de vez en cuando y le va bien. Fíjate, Araujo ya... ¿Cómo avisaba Araujo de que te voy a partir los ligamentos, eh? ¡Qué sentido tiene esto, tío! ¡Qué sentido tiene esto! Señores, volvemos al tic-tacca... ¿Quién es este tío? ¡Imposible de ser! La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo. ¿Quién es este tío? Para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Se despertó el PSG, gente. 6-4, eh. De momento, bueno... Le tenemos domado. Está domado el PSG. Pero no hay que confiarse. Que ahora empieza el handicap aquí a jugar y... Su puta madre. Al final vamos a sufrir, eh. Ahí está, se me escapó. Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar. Femba Pé lo tiene ahí para darle. Lo que te digo, el handicap. Lo que te digo, el handicap. Lo que te digo del handicap, man. Lo que te digo del handicap, man. Bueno, pues 0-0. Vuelve a empezar el partido. Creo que es fuera de juego, eh. Están... Sí que te saludo, Samo Galicia. Siempre te saludo, man. Si estás aquí todos los días. Todos los días te saludo, amigo. Eh... Lo que tenemos que hacer. Tirar mucha contra. Porque ellos... Ellos están adelantando mucho las líneas. Una polla. Uy, Alván Lafond. Uy, Alván Lafond. Lo que acaba es Alván Lafond, por si acaso. Y Landur, también te saludo a ti, amigo. Muchas gracias, Gabri, por ese apoyo. Chicos, eh... Me pongo full... Full focus. No leo chat. Porque no... No quiero pasar disgustos con estos cabrones. ¡Fuera contra! ¡Fuera contra! ¡Fuera contra! Pura contra. Pura contra. A De Jemi, otra vez. A De Jemi marca en todos los partidos importantes, el man. Tiene el don de marcar en todos los partidos importantes. Ha tenido esos dos el PSG de puro handicap. Un disparo desde vuestro pueblo que entra por la escuadra y el otro que empieza pum, 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 pum dentro del área y que no hay manera de pararlos. Y poco más, eh. Ahí quedó el PSG. Siete, cinco. Voy a hacer cambios. Voy a hacer cambios. ¿Por qué? Eh... Creo que es momento. Mucoco está muy tocado. No quiero que se lesione más porque viene de lesión. Momento Mudrik por la derecha. Y momento Martinelli por la izquierda. Renovamos nuestros puñales porque van a ser muy importantes los puñales ahora mismo, eh. Y por Caicedo voy a meter a Fleming. Voy a meter a Fleming. Y de momento así. Luego sacaré a Piero. Un poquito en defensa, eh. Bueno, bueno. Ahora no le cojo yo a este. Miradlo como se ve el muchacho atacando. Esperando con la pelota una línea de fase. ¡Eh! Eso no es falta. Buena la Font. Y ahora pura contra, tío. Pura contra. Buena, buena. Perfecto. No, tío. No teníamos dinero para el rillen de Neuer. Pero sigue... Está apuntando en la agenda, eh. Joder. Joder, la Font, tío. Joder, la Font. ¿Cuánto se está parando la Font, tíos? Buena, Wirtz. Buena, Wirtz. Neuer. Neuer. El Supraim, Neuer. Rubén Neves. Va encontrando otro pasillo. Puede ser. Tres, tres. Partido a cero otra vez. Calma, 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 calma. Muchachos. Estamos un gol por encima. Alguno le voy a tener que partir la cabeza, eh. Fuera, coñas. Tío, no es normal esa presión. Hay que aliviar un poquito. Martínelli. Busca uno y quiere apoyarse. Turno de Martínelli. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Jalan fuera, rillen del bicho ya, eh. Jalan fuera, rillen del bicho ya. Siguiente cambio. Jalan fuera, rillen del bicho ya. Que está arribísima la presión del PSG. Triangulazo de ley, pero mira cómo entra el triángulo, tío. Mira cómo entra. ¿Qué es esto, tío? Me están presionando todos dentro de mi propio campo, tío. Es que no podéis sacar la pelota, tío. Un triángulo y a correr, ya está. Triángulo y a correr, simple, sencillo. Y a Jalan ahora le quito. Y me meto a esta bestia aquí de 99 de ritmo también. O 90 de ritmo y su puta madre. Y a correr todas como un hijo de puta. Ya está, no hay más. Y es sencillísimo esto. Es sencillísimo. Ahora, cada vez que están llegando ellos, las estoy pasando putas, eh. De verdad. Lo estoy pasando mal. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y fue buena, magistral la recuperación. Y aquí Rillen de Cristiano. Ya está. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Rillen de Cristiano. ¡Vamos! Y a la verga. Y a la verga. ¡Suuu! Y a la verga el PSG. A Mimir. Mira cómo entraba el Rillen de Cristiano, tú. Y a Mimir. ¡Qué puta locura es esta, tío! Ocho goles en un partido. Es que no es nada real. La dificultad definitiva no es nada real. 9-6. ¿Qué ha habido? 15 goles en una eliminatoria. Es que no tiene puto sentido. No tiene puto sentido. Aguanta, Wins. Rillen de Cristiano. Y ya está, triangulazo. Triangulazo. Si me hacen esta presión. No hay otra. No hay otra. No le he entrado. No le he entrado porque, literalmente, entrarle supondría perder yo un jugador para la final. Joder. Vale. Martinelli. A correr. A correr. Si al final es todo correr. Y Rillen de Cristiano. ¡Pum! Ya está. Ya está. ¡Se viene! Ya está. Y a tomar por culo. Es que están dejando unos espacios. Tú fíjate dónde tienen la línea tirada. La tienen tirada en el medio del campo. Pues ya está. Triangulazo. Sacas a uno que esté fresco. De 90 de ritmo. Triangulazo. Y tú las llevas todas. Ya está. 10-6. Sí, sí. Esto se va a estudiar en la historia. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero la defensa... Cinco goles en cinco partidos santos. Nada mal para un chaval de 19 añitos. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí está. Es tuya. Reclamala. Pero mira la presión que te hacen los cabrones, ¿eh? Es que mira dónde te la ponen. Es que una que tienen, te meten una. Ya está. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. No es nada realista este juego, tío. Seis, cuatro. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Ahí se lleva la pelota regalada. Diez minutos para que se termine el partido. ¡Qué pase más bueno! Iba un pase para Martinelli, que lo estaba viendo yo, que era brutal ya ese pase. Digo otra. Les hago otra. No pasa nada. ¡Otra! Ya está. Siete, cuatro, once, siete de global, ¿eh? Toma. Un breakdance ahí para la perrera. ¿Nos hemos cargado al PSG? Efectivamente. No, Messi se retira este año ya. Y si puedo meterles, y si puedo meterles ocho, les voy a meter ocho. ¡Hasta, Messi se retira! ¡Hasta, Messi se retira! Meste la pelota, Pedri. Horrible. Corner ha terminado a los pies del contrario. Otra vez, les está quedando el balón. Agraf. Buena, Agraf. Y ya está. Sexo. Eso era putísimo sexo, tío. El pase del Rillen de Cristiano era puto sexo, de verdad. Este equipo desde el jorda, las comodas, viene el balón. Este juega como mi cuñado del fútbol, horrible. ¡Hala! A la final, creo. El dedo se termina. A la final. El centro local va a pelear por el título. Realmente un equipo que se merece llegar a final porque un equipo contundente, un equipo que fue a buscar los goles. A la final. O no, es semifinal. A ver, hemos jugado octavos, cuartos. No, a las semis. Semis, 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 semis. Semis. Octavos. A ver, no. Octavos, Wolfsburgo. Cuartos. Liverpool, semis, PSG, final. Vamos a la final. Vamos a la final, eh. Definitivamente definitivo. Final. ¡Sí! Para ti, Samoghali. Contra la Juve la final, chicos. Contra la Juve la final. 12 millones por llegar a la final nos dan. Un poquito, sinceramente, un poquito de... Se van a enterar, bla, bla, bla. Un poquito de subir ahí la moral de la gente. Nuestro fútbol no es infalible, pero... Un saludo, Lax. ¿Qué tal todo, amigo? Ganaremos, bla, bla, bla. Ya está. Se le sube un poquito la moral al equipo. Este modo carrera creo que va a terminar con esta Champions, eh. Sinceramente. Mira, voy a ver si habéis apoyado el vídeo de YouTube o no. El último. Nah, hermano, tío. Hermano. Eh... 500 visualizaciones en una hora y pico que lleva el vídeo. En casi dos horas. Es que no. Es que no los apoyáis, tío. O sea, no es que no los apoyéis. Es que la gente no lo ve. Entonces, voy a terminar, voy a ganar la Champions y ya está. Invierto mi tiempo en otra serie. ¿Sabes? Pero cada vez... A ver, los primeros episodios muy bien. Sí que los veía mucho la gente. Estos últimos ya como que ya no le están gustando a la gente. O sea, cansado ya de la serie o yo qué sé. Esto lo vamos a jugar con el equipo B, eh. Me la pena perder. 1-1. Bueno, de puta madre. De puta madre. El hijo de Galicia después del camino FIFA 19 que vamos a jugar también. Qué pesados con Gazpacho, por favor. Toda Europa. Toda Europa preguntando por Gazpacho, tío. Y esto con el equipo A, simulación rápido. 4-1. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Posiciones. Estamos muy bien, eh. Estamos muy bien. Vamos a ganar la Premier. ¿Cuánto queda de calendario? Si ganamos, si ganamos este partido contra el Nottingham Forest, hemos ganado la Premier. Así que hay que jugarlo. Nos quedan dos partidos para hacer cuatro títulos. La Community Shield, la UEFA Super Cup, la Champions y la Premier. Se viene, eh. Continuamos. Y a ver ahora. Bueno, los juveniles ya hablaremos de estos jugadores juveniles. La Carabao nos eliminaron 77. No, ya la hemos ganado. Ya hemos ganado la Premier. Hemos ganado la Premier, chicos. Bueno, a ver. 37 partidos jugados. Sí, hemos ganado la Premier. Somos campeones de la Premier. Somos campeones de la Premier League, chicos. Lo voy a simular. Con el equipo B. Simulación rápida. Campeones de la Premier. Campeones de la Premier. Pero vamos a por lo que realmente me interesa. La puta Champions. Y Mukoko, máximo goleador. Campeones de la Premier. A ver, me duele un poco no haber visto la animación. Pero bueno, muchacho. Yo quiero ver esta. La final de la Champions. Tiene que entrar Messi, ¿eh? Tiene que entrar Messi y le voy a hacer a Messi capitán. Puede que este sea el último episodio del Galicity, ¿eh? Fuera coñas. No está Messi. Messi se va a retirar del fútbol con una Champions. Y una Premier. Messi, 77 de media, tío. Está viejito. De hecho... Le voy a sacar de titular. Va a aguantar todo el partido de titular. Y muchos mocos aquí. Y luego a de Jemi. Y luego vienen momentos así. Y funciones, tío. Capitán Leo Messi. Capitán Leo Messi. Va a ser Messi el que levante la Champions, tío. Con Ferdi ha partido. Último partido de la carrera de Leo Messi, ¿eh? Hemos conquistado la Premier. Y hoy podríamos hacer doblete si ganamos la Champions. Los jugadores saben lo que se espera de ellos. Vais a enfrentaros a la Juve. Rival muy complicado. Hemos trabajado duro para llegar aquí. Dado el reñido resultado, nuestra estrategia funciona. Nos la pela. Vamos con la moral. Arribísima, ¿eh? En pie, chicos. Se viene la final de la Champions. Carapinga se ha perdido todo. Pero tenemos a Leo. Último partido de la carrera de Leo Messi. Va a ser la final de la Champions. Lo va a jugar todo. Los 90 minutos con 77 de media. Historia. 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 Si apoyáis mucho este vídeo, seguiremos con este modo carrera del Galicity hasta conseguir un sextete. Si no, si este capítulo no llega a 20.000 reproducciones y 1.500 likes, no jugamos más. Ahí está. Tifo al androide en la final. Ha llegado ese día tan especial. Ese día marcado en el calendario de todos los amantes del fútbol. La final de la UEFA Champions League. El privilegio de estar con ustedes en esta cabina. No está la Champions. No la han robado. Ah, está ahí, está ahí. Perfecto. Nos enfrentamos contra Gabi otra vez, eh. No está Messi de capitán. Pínchame a Leo, coño. Este es el equipo titular de Bulldogs. Salimos con la Fon, Frimpón, Garaujo, Pacheco, Wiltz, Pedri, Haaland, Mucoco, Moisés Caicedo, Haaland y Leo Messi. 11 de gala del Galicity, chicos. Último partido de la carrera de Leo Messi en este modo carrera. Ahí está el protagonista, Leo Messi. Se retira después de este partido. La Juve con Cessny, Bremer, Lucas Hernández, Pablo Gabi, Blaovic. Chubimendi, Bitinha, Gabi, Rabiot, Correira, Jota. Diego Jota que es buenísimo, eh. Fuera coñas. El androide Haaland. Blaovic. Todo preparado en Old Trafford. Comienza la final de la Champions, chicos. Recen lo que sepan. Joder, qué tensión, eh. Qué tensión, niños. Contra. Muchos mocos. Wiltz. Uy, Wiltz. Hostia, Wiltz. Empezamos bien, empezamos bien. Un poquito de Leo. Un poquito de Leo. 77 de media, Leo, eh. Ay, cabrón, Haaland. Qué pito. Fuera de juego. Tenía la turla fuera de juego. Difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Yo creo que la final fue contra el PSG realmente, eh. Que esto tiene pinta de ser un poquito más fácil. Muchos mocos. Qué mucho mocos. Con ese 99 de finishing es Dios, eh. Había que intentarlo. Buena Wiltz. Parece que ahí ha terminado la jugada. Mira a Gaby. Mira a Gaby. Gaby, traidor, perro. A ver, no, en serio. Lo vendimos. Bueno, lo vendimos al Barça, eh. Luego el Barça lo ha vendido a la Juve. Ahí está. Lanzado. El ataque de la Juventus. Buena, buena, buena. Flippong. Hombre, nos deja mucho más espacio que el PSG, eh. El PSG tenía una presión que era de locos, el PSG. La Juve, al final, equipo italiano, nos deja un poquito más. Pero eso no viene muy bien a nosotros. Mira por banda. ¡Wilps! ¡Moy Caicedo! ¡Mano! ¡Mano! ¡Vale! Lo tira Leo esto, eh. Lo tira Leo esto. Lo tira Leo. Y va a ser Parenka. Va a ser Parenka, tío. ¡Sí, Leo! ¡Sí, Leo! Gol de Leo Messi en la final de la Champions, tíos. Gol de Leo Messi en la final de la Champions. ¡Sí, Leo! ¡Para la, 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 la! ¡Voleo, niño! ¿Qué hiciste, Leo? Me vuelvo loco, eh, la verdad. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco celebrándolo. Venga, va, va, va Concentrados, ¿eh? Nos ha almeado ahí, pero como han querido, tíos Nos ha almeado ahí, pero como han querido Es que Vlaovic es muy bueno, tío Tira el desmarque, Haaland, coño Te veo, te veo, te veo, te veo Esa es Buena, buena, muy Buena la basculación, tíos La está pidiendo Leo, ¿eh? Hoy Pedri, cabrón ¡Ay, Pedri, cabrón! Jueguita ensayada Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido Y encima las poquitas que tienen Vaya ¿Qué pasó, Pedri? ¿Se te fue? Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más, aguardando Timorato ¿Entra muchos mocos? Buena Joder, macho Lo que está sacando Lo que está sacando la Juve Hay que tirar Hay que tirar porque pone mucho la mano, tío ¡Eh! Me mataron al jugador ¿Qué pasó ahí? Mucho moco ¡Hostia! Buena Sigue manejando la pelota pegadita al pie ¡Mira el centro que mete en el área! Y esa jugada es cosa del pasado ¡Perdón si no hablo, eh! Es que estoy muy concentrado, de verdad Perde la pelota a la Juve Mucho mocos Esa es ¡Sí, Jalan! ¡Sí, Jalan! Esto tu abuelo lo metería Esto tu abuelo lo metería Lo dudo mucho Pero eso no lo voy a fichar Y al final se dio, eh Muy bueno El trabajo Cuento junto Y el gol Vamos, coño ¡Ja, ja, 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 Jalan! ¡Qué rica, niño, eh! Para mí lo va a ganar el City, tío El Arsenal juega muy bien De lo que quieras Pero es que el City Es una Es una máquina de arrollar, tío ¿Se está viendo la inversión De los 100 millones ya ¿O no, chicos? ¿Se ve la inversión O no se ve la inversión? Todo lo que me criticaste Es este fichaje Mira, Leo ¡Qué listo, Leo! ¡Oh! ¿Se ve la inversión O no se ve la inversión, chicos? ¡Chicos! Asistencia de Leo ¿Se ve la inversión O no se ve la inversión? ¡Qué gol más de Haaland, tío! ¡Qué gol de Haaland, niño! 3-1 en la final Y con Adeyemi Y toda la banda En el banquillo todavía, eh 16 goles En 11 partidos de Champions ¿Puede ser récord de goles? ¿En Champions o no? La verdadera final La hemos jugado Contra Contra el PSG, yo creo Era el equipo chetado El PSG Y nos lo hemos cargado Y nos lo hemos cargado, tío Reanudamos Messi está bastante bien, eh De resistencia Eso es bueno Si no, lo que haré después Será bajarle Bajarle a MC A medio centro Y meter a Adeyemi Mudrik Y al Riyen De Cristiano Y Messi De Meceo Váyanse poniendo La camiseta de campeones Sin ninguna duda, eh Sin ninguna duda Camiseta de campeones Camiseta de campeones Por favor Lucas Hernández Se las van poniendo ya Uy, la fondo Había gente que Había gente que no quería La fondo Había gente que no la quería Había gente que no quería Este portero Desde cuarta división Rechazando a este portero La gente Muy bien A despejar como perros, tío Se está viendo un poco arriba La Juve Había gente que dudaba Es que había gente Que dudaba De la fondo Había gente que dudaba Tiro de esquina Bueno, Messi Sacando de cabeza Un balón, eh De la esquina Ataca por la base De la Juve Señores De la Juventa De la Juventa Sale el centro Pasado Puto rabiot Puto rabiot Momento cambios Chicos, eh A de Jemi Y reyente Cristiano Cambios totalmente ofensivos Todos Salad de Jemi Fresco Salad de Jemi Fresco Que es jugador De partidos importantes Uy, el reyente Cristiano Cómo entraba Cómo entraba El reyente Cristiano Pa Le queda todavía Media hora El compromiso Diogo Jota Le puede dar continuidad A este ataque Este equipo Se mueve bien Yocobar Que pase más malo Un poco Que pase más malo Y mente Leo ¿Qué hace Leo? ¿Qué hiciste Leo? Si él pasará para Wirts Hoy muchos mocos Tío Menudo misil De muchos mocos Ahí se termina la jugada Nada Puro balón ¿Qué me está robando el árbitro? ¿Qué me ha robado el árbitro? Cambio ahora para la 20 señora Sigue en marcha El ataque Y hay opciones Pero no logran Seguir con el ataque En 20 minutos Se termina Rellencito de Cristiano Ahí el rellenbe Cristiano Redus Muchas gracias por ese follow Amigo Bienvenido ¿Cómo estás? Vale Buen fuera de juego Frimpón Que azar unjo ahí En banda Eso no es falta Árbitro Ahí cuenta con apoyo Ansu Fati Ansu Fati En posición No buscando un par Dando un besero Reventar el arco Se olvidó De reventar la red Si le hubiera dado Menos fuerza Y un poquito más De precisión Ahora estaría festejando Sale Weird Se entra Fleming Mucoco por Martinelli Honora a muchos mocos Honora a muchos mocos Es momento Martinelli Momento de cargar bandas Tío Hay que cargar bandas Ganar en velocidad Por bandas Y crear problemas A la Juve Por bandas Tío Ahí está Messi Cortando bien Ese ataque Marito Tremenda posibilidad Ahora la transición rápida ¿Qué ocurre este cabrón? ¿Quién es este cabrón? ¡Hoy la Fon! Buena Fleming ¡Leo! ¡Ahí leo! ¡Ahí leo! Arriba tío Vaya presión Rillen de Cristiano ¡Muy! Hay que jugar tío Hay que jugar A mí no me jode este equipo Moisés Caicedo ¡Uh! ¡Qué parada! Otra vez banda Otra vez banda ¡Ganas Moï! ¡Qué partidazo Moisés! Ahí tiene la pelota Y en campo contrario ¡Sí! Tremendo la Fon también MVP la Fon MVP la Fon Momento Martinelli 1% de posibilidades 99% de fe esa Chicos Pónganse la camiseta de campeones Camiseta de campeones Todo el mundo Por favor Gali City Fútbol Club Campeones de la Champions League 2025 2026 Me parece La Fon Mucho la Fon Mucho la Fon Mira, mira, mira Cómo sube su portero A ver si hacemos la contra Ahí va a meter el córner Se fuma el peligro Después del córner Uy, uy, uy Sí, llegamos a robar ahí ¡Vamos! ¡Campeones, chicos! Camiseta campeones, chicos Campeones de la Champions League Hemos logrado lo que quisimos Desde cuarta división Último partido Además de Leo Messi Lo quería aguantar A Leo Messi, tío Le he estado renovando He intentado que renovase siempre Para llegar a este momento Y que fuese él Que levantase la copa, chicos La va a levantar Leo La va a levantar Leo Último partido de Leo Una final de la Champions Donde ha marcado Y va a levantar además La orejona La Copa de Europa Leo Pelos de punta, muchachos Pelos de punta, muchachos Se nos fue Messi Pero se nos fue con una Copa de Europa Se nos fue con una Copa de Europa, Leo Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienes Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario No se olviden Que esto no lo han hecho solo No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca a ellos Se nos fue Leo, chicos Estoy alegre y triste a la vez Porque se nos va Leo Tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá La Copa El club Y sus hinchas Levántala, cabrón Levántala A lo más alto La postal Que quedará Como recuerdo magnífico De una gesta maravillosa Y fíjate que esta es La foto que ellos Han intentado Sacarse muchas veces Y recién Conseguimos el objetivo De este modo carrera, chicos Ganar la Champions Era el objetivo En la primera temporada, además Y ahora Antes de nada Voy a buscar el riente Leo Messi, eh Fuera coñas Puede que esta sea Mi última entrevista Postpartido Como entrenador, chicos, eh Puede que me retire Como entrenador Después de esto Cuatro años Más de 250 partidos Que hemos jugado Con el Galicity Y puede que esta sea Mis últimas palabras Como entrenador Todo el mundo Ha quedado impresionado Con el nivel de confianza Que han mostrado A tus jugadores Esperabas una victoria Tan clara Ante la Juve Sinceramente Un gran paso Para el Galicity Lo de hoy Supone un logro histórico Para el club Que se ha llevado Un sensacional doblete De la Premier Hemos ganado la Premier Hemos ganado la Champions Hemos ganado La Community Shield Y hemos ganado La Supercopa de Europa Cuatro títulos Este año, eh Cuatro Esto no ha hecho Más que empezar Ha habido momentos Difíciles Ha habido momentos Difíciles ¿Por qué has decidido No dar a hincapié Otra oportunidad Para jugar Como titular? Pobre Piero, tío Se está quejando Piero Porque no ha jugado Esto debería motivarle Formar parte De un silencial No es fácil Espero que hincapié Y haya aprendido Que nadie es insustituible A ver si se pone la pila Y se mejora Momento triste con Piero Ganamos la Champions Y vamos Vamos a ir ya A por el Riyan De Leo Messi Oferta Atrapaso por Martinelli Ahora sí, ¿no? Vamos a negociar No quiero ¿Cuánto puedo sacar Por Martinelli, gente? 160 millones Solo Dame 160 No quiere Hasta otra Pues ya está Tampoco regalo a jugadores Que no soy una ONG Chicos Continuar Se va Zachary Stevens Millón 350.000 Continuamos Se va Dexter Mitchell 640.000 Se están yendo Canteranos Canteranos que no tenían Ya sitio El Bayern de Múnich A por Martinelli 120 Les voy a pedir Si me dan 120 Bueno, 130 130 millones ¿Qué opina el Bayern? Rechazamos Si no me vas a dar Más de 86 No quiero nada Por 86 Es regalarlo La Juve Negociar acuerdo Quita el intercambio Jugadores 120 Rabiot Rechazamos Que la gente Claro, el final de temporada Y no tiene dinero El final de temporada Y no tiene dinero Termina esta temporada Se retira Messi Ficho al Riyan Y dejo en stand-by Este modo carrera Si veo que no apoyáis mucho Volveremos Fin de temporada Victoria Community Shield En la FA Cup Nos eliminaron En la Carver Nos han eliminado Pero la UEFA Super Cup Y la Champions League Están dentro Así que hemos ganado Cuatro títulos Esta temporada Cuatro títulos Esta temporada Vamos a por el Riyan De Leo Messi Ahora mismo Tiene que salirnos libre Además Ya ficho al Riyan De Messi Y a la verga Vamos a buscar al Riyan Y vamos a ver Qué jugadores quedan libres También Julián Álvarez Lo veo complicado ¿Por qué? Porque tengo al Riyan De Cristiano Ronaldo Con 20 años Tiene 87 de media Imposible El Mundial Ya lo jugaremos Más adelante Y Alexis Sánchez Es que está Está Alexis Ya muy mal Vamos a ver Si carga esta mierda Ya Un random Que se va Omitimos La invitación Vamos directamente A buscar A buscar ya Al Riyan De Messi ¿Libres? De Argentina Y tiene que jugar En la Premier Aquí tiene que estar El Riyan Tiene que ser Extremo derecho Pedro Nieto 19 años Pinta bien No sé quién es este man Pero pinta de locos Yo creo que va a ser Pedro Nieto Pero yo creo que no Porque me tendrían A ver Espérate Vamos a buscar por aquí De estar Tiene que estar en algún club Inglés Y tiene que ser Extremo derecho Messi se ha retirado Como extremo derecho Pedro Nieto Que es libre Que es este tío Ahora mismo Pongo MC Habrá tenido que quedar libre Sí o sí MCD no creo que sea Tiene que poner Por lo menos un potencial Para destacar Algo Coño Observamos este también Este pelito de Messi Cuidado Este pelito de Messi Cuidado Oye Mucho argentino Rillén Ahora mismo Cuidado Buena pinta Buena pinta también Este man Ojo Mira a Aldo Sibi Ojo Porque no estoy seguro De que encontremos Al Rillén ¿Cómo veo Los cumpleaños? ¿Cómo veo Los cumpleaños? ¿A este man ¿Cómo le veo Los cumpleaños Ahora mismo? No se puede ver ¿Sabes? Creo Es este ¿Cómo ha fichado Ya por el Bayer Leverkusen Tío Este es el Rillén ¿Cómo ha fichado Ya por el Bayer Leverkusen? ¿Qué salvajada Es esta? 19 de media Con 19 años ¿Qué es esto? Este es el Rillén De Messi Es una Auténtica Salvajada No he visto Un Rillén Igual Te lo juro Por 153 millones Martinelli Y 130 Quieren Quieren A De Gemi Y 15 millones ¿Por qué nadie Quiere ¿Por qué nadie Quiere a Martinelli? ¿Cómo que no crees Que sea el de Messi? SD SD Vale más Mucoco Que Haaland No broma No broma Mudrick 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 y 65 millones 155 millones 155 millones 155 millones Aceptar Aceptar a Sinclaus Le voy a dar 110.000 De sueldo Joder Mírate lo que tiene Perfecto Hemos fichado Hemos fichado Al Rillén De Dybala Gente Es Dybala SD Molaría mucho Reconvertirlo a MCO Creo que es Dybala Tiene 90 de media Este man ya Bueno, bueno, bueno Esto va a ser una locura Va a ser una puta locura Este Cosas que voy a hacer Tiene que ser Extremo derecho Si o si Pues buscamos Extremo derecho Toda una joven promesa Añadir Luka, que haces Luka, por favor Solo hay estos Voy a poner 22 años Igualmente Pero Muy pocos hay Julián Fernández A ver si nos ha retirado Loco Y estoy aquí Buscándole No Messi Está retirado Tío Pero me estoy rayando Porque no he encontrado A nadie como él Todavía A ver Dybala Paulo Dybala Es el Riyan de Messi Lo que hemos fichado Es Messi No sé por qué Se ha convertido en SD No sé por qué Se ha convertido en SD Y plantilla Chicos Creo que es momento De vender A Deyemi Es momento De vender A gente Y quién es Si no Fecha de nacimiento De Messi Pónganme La fecha de nacimiento De Messi ¿Cuál es la fecha De nacimiento De Messi? Pero ¿Cuál es la fecha De Messi? ¿La tienen ya por ahí? Junio del 87 15 de noviembre No es Messi No sé a qué cojones Hemos fichado Pero este no es Messi De todas maneras Fecha de nacimiento De Cristiano ¿Se la saben? Ángel Correa Fecha de nacimiento De Cristiano ¿Cuándo es? 5 de febrero Este sí que es Cristiano Este sí que es Cristiano 5 de febrero Tenemos que encontrar A Leo Tío Vamos a poner Menú de plantilla Lo siento mucho Pero Haaland transferible Haaland transferible Haaland transferible Haaland transferible Lo pueden aceptar ¿Lo pueden aceptar o no? Esta va a ser La primera equipación De este año Si llegamos a jugar Si la gente lo apoya Si eso La segunda Va a ser Esta va a ser Esta va a ser La segunda Y color en rojo Que mundiales Ya jugaré Islam Ya jugaré Mundiales Y la tercera Va a ser esta Que está bien fresca Continuamos esto igual Voy a fichar A Riyan de Messi Y a ver que hay 15 de noviembre Vale Hemos fichado Hemos fichado A Di Bala No Di María Ya lo fichamos Lo hemos fichado El anterior Voy a pasar unos días A ver Vamos a ver Que pasa Pasando unos días Oferta de trapazo Garnacho Tenemos 342 millones La reconcha de la lora ¿Cuántas subs Y apagas directo? Mira Raúl Navarro Si me regalas 20 subs Apago directo Ahora mismo Me lo cierras tú Es que no sé quién es Este no sé quién es Si os digo la verdad Este no sé ni quién es Y ahora nos tienen que llegar Los brasileños Que estamos ojeando Pero es que no tiene Ningún puto tipo de sentido Lo que pasa Hasta 22 años Vamos a ver 22 años Lo voy a poner como delantero ¿Eh? Argentina Y vamos a ver Pero tiene que ser Extremo derecho Sí o sí Nueve millones Este tío Pero es que no sale Ni que tiene potencial Para destacar No sé qué pasa Sinceramente No sé No sé qué coño Ha pasado con Leo Messi No sé dónde coño Está el Riyan Yo creo que es Javi Franco Javi Franco Le tenemos observando Ya No lo veo Es que no lo veo De verdad Voy a poner extremo derecho Porque Messi ha terminado Como extremo derecho Javi Franco Le estamos observando Pero me raya mucho Que haya fichado Por algún equipo Yo creo que es este Extremo derecho Tiene mucha De 91 a 99 velocidad 89 a 99 equilibrio Aceleración a full Yo creo que va a ser este Javi Franco Y de la liga Premier Es que en teoría O está libre O es Premier No hay jugadores No hay jugadores Le voy a poner hasta 24 No hay jugadores Hasta 25 No hay jugadores No está en la Premier Necesita el jugador Poder ver su cumpleaños Eh... A ver Vamos a ver Los que estamos Ojeando ¿Cuál decía más Que podía ser? Iba a ser... ¿Qué man iba a ser? No lo encuentro ahora Es que soy gilipollas Julián Álvarez Hasta 86 Ha subido Javi Franco Este decíais ¿Verdad? Del FK Herb FK Herb ¿Qué cojones Es el FK Herb? ¿De qué liga Es este? Cuarta División Cuarta Noruega Ha reaparecido Messi en Noruega Porque sí Nieto vale Un millón cuatrocientos No es él Ni de coña Esto es nada Porque valen Poquísimo Fecha de nacimiento De Messi ¿Cómo puedo ver Otros equipos? ¿Otras ligas? ¿Cuál es la de Noruega? Es esta Entiendo ¿No? Tiene que estar por aquí ¿Pero cómo elijo el equipo? Es decir ¿Cómo veo Los jugadores Que tienen Aquí puede ser El FK Herb 24 de junio De 2007 Este es Leo Messi Este man es Leo Messi Este es el río de Messi Chicos Javi Franco Vamos a esperar A que termine La de observar A ver si nos llega Una oferta por Haaland Martinelli Martinelli se va Aceptamos oferta Así de primeras Me la pela Garnacho Rechazamos Joven promesa Garnacho todavía Oferta de cesión Por Fleming Fuera Rechazamos A ver quién viene A por Haaland Rechazamos A ver quién tiene Los millones Por Haaland Rechazamos Esta oferta Por favor Que termine Ya la observación A Franco Se nos va Martinelli Chicos Nos va a poner Una F 97 millones Ok Vale No pasa nada Me lo quería quitar De encima ya Una D No pasa nada No iba a jugar Nada Oferta de traspaso Por Haaland El Chelsea 288 Si me dan 300 Con 288 Ya estamos recuperando Más millones Rechazamos Eh Negociamos 320 Esto es farmear jugadores 330 millones 299 315 315 315 315 millones 311 311 millones Vendo a Haaland Me la pela Me la pela Necesito fondo de armario Mi delantero titular Es muchos mocos Que es el delantero Del pueblo Muchos mocos Es dios Y por carapinga Rechazamos Con esto Ya me compro yo Jugadores con esto No se preocupen Que me voy a hacer Un equipo B En condiciones Para intentar Sextete Bueno El Real Madrid Da por Haaland Espérate Vamos a negociar Acuerdo Prefiero venderselo Al Real Madrid Que no arriba Al directo En teoría 345 345 345 445 345 Lo mismo que le he ofrecido al Chelsea 345 345 345 345 345 345 Contra oferta 333 345 345 Si me das 325 Me das 330 328 Perfecto 328 millones Por favor Que acepte antes Haaland La del Real Madrid Continuamos Dejen en paz a Garnacho Coño Garnacho No se toca Haaland Estuvo bien Por hacer la coña Pero prefiero a muchos mocos Se va Haaland Que la suerte te acompañe Androide Muy buen delantero Pero este es el equipo del pueblo Amigo Hemos hecho negocio contigo Lo siento Hemos hecho negocio contigo Para traer a gente Que realmente queremos Y necesitamos Muchos mocos Es nuestro delantero titular Y le estabas quitando Le estabas quitando Mucho sitio Hay que hacer paso A las nuevas promesas Como el Rillen De Cristiano Ronaldo Entiendo que tu momento es ahora Pero nosotros somos equipo humilde Lo siento ¿A quién se lo hemos vendido? Al Chelsea Hemos palmao Hemos palmao 20 millones Tío del Madrid Se ha dado más prisa al Chelsea Se ha dado más prisa al Chelsea Javi Franco ¿Cuánto vale este man? 45 millones solo ¡Qué random, ¿no? ¿Rechazamos? 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 Fuera 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 ¿Dónde está Javi Franco? Hostia Hostia Abde Abde está libre Islam ¿Lo ficho o no? Depende de Islam Javi Franco Vamos a por él ¿Cuánto vale este man? No lo va a vender, tío No lo quiere vender Tiene 80 de media con 19 De todas maneras Es un muy mal Riyan de Messi, ¿no? Es muy mal Riyan de Messi, tío ¿Dónde está Abde? Abde para hacer banquillo Rotación Cuatro años Dos años Pero que no te pongas chulo, chaval Pero que estás sin equipo Pero tú, ¿quién te crees? Te está fichando campeón de Europa, ¿eh? ¿A qué? ¿A qué es mal Riyan de Messi, gente del chat? ¿Qué le meto el sueldo a este? 20.000 Cuarta y 2.000 Pero bueno, va Si me la pela Estoy forrado Estoy forrado de dinero Ahora mismo, otra vez de la Haaland Me la pela Abde Alganicity Vale 20 millones este man Es mal Riyan de Messi, tío Me ha jodido una barbaridad Hacer Riyan de Messi Me esperaba mucho, ¿eh? ¿Y dónde está, tío? Este no sé de quién es Riyan Tiene la misma Mira El Riyan de Cristiano Con 86 ¿Dónde está el S de este? Y este con 89 No tiene ningún puto tipo de sentido, ¿eh? ¿Cuánto tiene? De velocidad 88 91 Joder Aquí no os puede salir un delantero De puta madre No os puede salir un delantero De puta madre ¿Lo metemos como delantero? ¿Lo metemos como MC? O MCO Pero lo malo es que tenemos A Wirtz y a Pedri Bueno, esto ya lo veremos Chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Si quieres que haya Próximo capítulo 1.500 likes Y más de 20.000 visualizaciones Si no Esta serie ha muerto aquí El Galicity Desapareció Por razones de sexo Y Si lo apoyáis de verdad Si lo queréis Volverá el Galicity Iremos a por el sextete Si no Hemos terminado así Se ha retirado Messi Hemos levantado la Champions Hemos intentado hacer cosas Y ya está Antes de irme Saludar a toda la gente del chat A Chris A Islam A ¿Es una L? ¿Una RDM? No sé 4-0-4 Mil gracias también A Kuka Islam Wongs Toda la gente que está por aquí Por el chat Ramiro también Obviamente a todos Reyes Papurri también Lordem Vale, pues es Lordem Lordem 4-0-4 Si no Próximo capítulo Que vamos a subir Va a ser el camino FIFA 19 Y en cuanto terminemos El camino FIFA 19 Vamos a por Samu Galicia Junior De jugador Que he hecho mucho de menos Hacer un modo carrera jugador solo Cuídense Sean felices Chao 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 Chao